Hola, yo soy Emma y hoy os traigo una receta riquísima, la cebolla caramelizada ¿Para qué vale la cebolla caramelizada? Para ponerla a las hamburguesas, para ponerla al sándwich hay una receta que un día voy a hacer, que es solomillo con cebolla caramelizada que está buenísima y además os tengo un truco buenísimo, que vais a tener cebolla caramelizada siempre, siempre, siempre disponible así que venga, vamos al lío los ingredientes que vamos a utilizar es una cebolla, por supuesto, vino blanco como medio vasito pimienta negra, en mi caso es mezcla de pimientas y sal rosa y por supuesto el azúcar moreno de caña de utilizar azúcar blanque y azúcar moreno hay una gran diferencia porque el azúcar de caña le da un sabor muchísimo más rico a la cebolla caramelizada lo cortamos en juliana vamos cortándolo así en juliana esa es la cantidad de aceite que voy a poner, no voy a poner más, no es necesario y si te ha quedado alguna, algún trocito de cebolla junto, ahora es el momento de, con lo que utilices a mí me encanta utilizar palas de madera pues separarlas un poquito, las vamos rehogando poquito a poquito me gusta mucho rehogarlas a fuego medio-bajo porque así va a coger muchísimo más sabor así que vamos a hacerlo así lentamente, tranquilamente de momento no le voy a echar sal yo sé que si yo le echara sal en este momento la cebolla salía más rápido pero no nos interesa esa rapidez nos interesa que vaya un poquito más lenta pero también estará más jugosa y más sabrosa hay una diferencia, sé que cuando tenemos prisa le ponemos sal a la cebolla la cebolla echa el jugo y con eso se hace más rápido pero aquí no nos interesa nos interesa que vaya un poquito lento ya va cogiendo un color doradito ese es el momento en el que yo ya le echo la sal y le echo la mezcla de pimientas le doy unas vueltas en este momento ahora sí va a seguir echando el juguito de la cebolla y cuando ya tenga ese aspecto como caramelizado ya le voy a echar el azúcar el azúcar moreno realmente si no utilizáis mucho azúcar moreno en casa yo compro estos sobrecitos individuales y viene bien tenerlos sobre todo y la verdad que lo que más lo uso es para la cebolla caramelizada porque la verdad que hay una pero una grandísima diferencia entre hacerlo con blanquilla caramelizada ahora le echo el vino blanco aunque os parezca muchísimo vino se va a terminar absorbiendo y para las personas que tenéis niños no pasa nada porque el vino al estar en contacto con el calor pierde el alcohol no hay ningún problema aquí nadie se va a marear por la cebolla caramelizada es para todos los públicos ahora parece que no se fuera a absorber nunca pero no os preocupéis que se va a terminar cuando estaría hecha cuando esté totalmente el vino absorbido por la cebolla cuando ya quede va a quedar jugosa obviamente pero cuando ya no quede líquido residual será el momento mira ahí todavía queda será el momento que tengamos nuestro plato ya preparado veis se va haciendo lentamente la verdad que a veces es mejor ir despacito que la cocina es muy celosa normalmente necesitas estar siempre bastante pendiente de los platos y más vale hacer las cosas lentas tiene muchísimo más sabor se pone más cariño además veis mira en este momento ya el líquido está absorbido ya está nuestra cebolla veis no queda ya nada vale la podéis tomar así la podéis usar así o la podéis picar como en mi caso la he picado como está trituradita la podemos echar a un recipiente de cubitos para hielo este truco es una maravilla porque así podemos tener cebolla caramelizada siempre en nuestro congelador así que lo vamos poniendo en los huecos del cubito este recipiente lo compré en Ikea y está muy bien porque tiene como por abajo es como silicona de tal manera que cuando saca los cubitos tampoco tienes que hacer mucha fuerza y otra cosa que es muy buena que tiene tapa si no tenéis uno como este pues podéis poner un film transparente y tener mucho cuidado de que no se os desborde cuando lo metáis en el congelador de esta manera tendremos cebolla caramelizada disponible en nuestra nevera sin necesidad de comprarla en un supermercado y esto es 100% natural no tiene conservantes ni colorantes ni nada y te dura te dura bien en el congelador vamos yo creo que te podría durar bien dos meses no, no la vas a usar antes no te preocupes que está muy rica veis queda un cubito compacto y esto lo podemos descongelar en el microondas en el airfryer darle una vuelta en las sartenes y de esta manera ya podemos utilizar siempre que queramos nuestra cebolla caramelizada y está riquísima pero riquísima aunque la hayamos congelado no pierde nada su sabor está como recién hecha pues ya lo tenemos ya tenemos nuestra rica hamburguesa de queso con cebolla caramelizada si os ha gustado este vídeo por favor darle al like y suscribiros un besito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!